Buenas tardes a todos y a todas que veo que les hemos convocado para comunicarles el primer caso positivo para coronavirus en nuestra comunidad, en Castilla y León. Este primer caso se ha producido en un chico joven en la ciudad de Segovia. ¿Vuelvo a empezar? Bueno, empezamos. Como les decía, les hemos convocado esta tarde para comunicarles el primer caso positivo de coronavirus que ha aparecido en nuestra comunidad, en Castilla y León. Se trata de un chico joven, 18 años, en la ciudad de Segovia. Este chico ha ingresado ayer por la tarde en el hospital de Segovia, se le tomaron muestras y esta tarde nos han comunicado desde el Centro Nacional de Microbiología que ha sido positivo para coronavirus. El chico se encuentra ingresado en una habitación con presión negativa, pero lo bueno de todo esto es que el chico se encuentra bien, tiene una patología respiratoria viral bastante leve y se encuentra estable. Y simplemente con tratamiento antitérmico, no ha necesitado ningún tratamiento especial. No sé si quieren alguna pregunta al respecto. Es para bajar la fiebre fundamentalmente. La clínica inicial de este chico era fiebre, malestar general, no tenía tos, no tenía espectoración. Entonces lo que se le ha hecho ha sido tratar fundamentalmente la fiebre mediante fármacos para bajar la fiebre, paracetamol fundamentalmente. ¿Ha implicado el aislamiento de su entorno, amigos, compañeros? Estamos iniciando el estudio de contactos. Es verdad que este chico está en una residencia de estudiantes y ya se había iniciado el estudio de contactos. Ya desde el primer momento ya se inició, por lo menos para saber los compañeros de habitaciones más cercanas, con quién había estado las horas previas, etc. Este chico lo que sí que sabemos es que había estado en Milán entre el 21 y el 23 de este mes de febrero. Regresó, empezó con la sintomatología el martes por la noche, hizo sus actividades normales por la mañana y por la tarde ya cuando se empezó a encontrar peor, ha sido cuando ha acudido al centro de salud. Allí ya el médico que le exploró inicialmente sospechó que podía tratarse de un caso de coronavirus, porque tanto la clínica como el antecedente epidemiológico, junto con los criterios que valoramos actualmente, así lo consideraban. Y ya fue cuando se le derivó al hospital. ¿Las personas que estaban en el entorno, en su entorno, cómo se actuaron? Como digo, estamos iniciando el estudio de contactos. Normalmente lo que tendremos que hacer es una valoración individual, porque es una residencia que tienen muchos estudiantes. Entonces, me imagino que el contacto con unos y con otros no será el mismo. Siempre valoramos el tipo de contacto que ha habido por el tipo de exposición que se tiene con este tipo de virus. Valoraremos individualmente el contacto que haya podido tener con los diferentes chicos y en función de eso actuaremos. Normalmente lo que está previsto en estos casos es hacer una vigilancia activa, es decir, que habrá cierta restricción de movimientos sociales en los contactos más estrechos. Y estos chicos sí que tendrán que hacer a su vez una toma de temperatura diaria y hacer un seguimiento de los mismos. Normalmente suelen ser personas sanas, con lo cual no necesitan nada más que una vigilancia un poquito más estrecha. Y en caso de que aparecieran síntomas, sería cuando empezaríamos a actuar de nuevo como si fuera un caso en investigación. ¿Alguna de estas personas del entorno de este joven han presentado algún síntoma por el momento? De momento no. ¿Perdón, de ustedes, de los que estamos hablando? Pues no lo sé cómo se llama la residencia. Sé que es una residencia en Segovia, pero si le soy sincera no sé el nombre. No sé el nombre de la residencia. ¿Y había asistido a clases? Había asistido el miércoles por la mañana a clase en una universidad allí en Segovia. ¿Y yo no sé qué ha dicho la nacionalidad? Es un chico italiano. Es un chico italiano. No, no, estaba estudiando primero de Business, me parece que me han dicho. Está estudiando aquí en Segovia, en una universidad privada y es un chico italiano. ¿Al haber asistido a clase no se va a tomar algún síntoma? También, se analizarán, también ya nos hemos puesto en contacto con la universidad y también se está viendo los contactos que ha tenido en clase. ¿Han calculado cuántas personas, más o menos, pueden ser objeto de esa vigilancia? No lo sabemos todavía. Sabemos que en la residencia son 115 estudiantes los que hay, pero en la clase todavía no sabemos cuántos. ¿Se comunica a Italia también este caso por el entorno que haya podido tener allí? Tendremos que comunicarlo. Normalmente lo que nosotros hacemos ahora es comunicarlo. Bueno, ya lo saben, en el ministerio ya lo conocen porque el Centro Nacional de Microbiología, al mismo tiempo que nos lo comunica a nosotros, lo comunica el ministerio. Y luego ellos también lo tienen que comunicar a las autoridades europeas y se pondrán en contacto también con las autoridades italianas. Sí, yo le quería preguntar, señor Castillo, aparte de que sé que hay vigilancia en Cidao, ¿no? A ver, vigilancia. Tenemos casos en investigación actualmente en toda la comunidad. De acuerdo. Hasta ahora todos los casos que tenemos han sido negativos. Y siendo casos negativos no hacemos vigilancia activa en las personas del entorno. Les damos una serie de recomendaciones dependiendo del tipo de patología que se diagnostique. Normalmente son patologías respiratorias, entonces les damos las recomendaciones normales. Cuando sale negativo para coronavirus. Puede ser gripe, puede ser otro tipo de virus. Pero ya si da negativo no se hace ningún tipo de vigilancia en el entorno. Solamente iniciamos el estudio de contactos cuando el caso da positivo. ¿Se va a reforzar Castillo? ¿Los hospitales de Castillo van a ampliar camas? En previsión de un escenario un poco peor. Bueno, todos los hospitales están tomando medidas en este sentido. De momento es verdad que tenemos solamente, como le digo, sí que tenemos casos en investigación. Pero afortunadamente todos están saliendo negativos hasta ahora, hasta este positivo. Y es verdad que no hemos necesitado. Estamos tratando de hacer siempre las tomas de las muestras en el domicilio para evitar que haya movimiento de pacientes o de posibles pacientes en la comunidad o que lleguen al hospital o haya diseminación de la enfermedad. Pero es verdad que los hospitales, ante la situación que se está creando en Italia, fundamentalmente, sí que están haciendo sus planes de contingencia en distintos escenarios. ¿De acuerdo? Sí que, como saben, ya lo hemos anunciado en alguna ocasión, hay habitaciones de aislamiento, hay habitaciones con presión negativa. En caso de que pudiera haber pacientes ingresados, se están habilitando o por lo menos reservando, en dos zonas en caso de que hubiera ingresos. Es decir, que sí que se están valorando distintos escenarios y tomando las medidas en cada momento. Entonces, ¿y lo que en torno del tema del iranino de ciudad? Vamos a ver, todavía no tenemos el resultado. No hay resultado. Este chico se ha trasladado al hospital Río Ortega y estamos pendientes del resultado. Sé que es verdad que inicialmente no sabemos quién dio la orden de dejar a las personas de su entorno en alguna habitación. Hablaban de 12 o 13 personas y cuando nos lo han comunicado desde Salud Pública hemos dicho que en ese momento todavía no son contactos en investigación y por lo tanto podían irse a su casa perfectamente. Estamos pendientes de los resultados. Otra cosa es que si una vez que tengamos el mismo diapositivo, entonces tengamos que hacer también la actuación o el estudio de contactos. Pero de momento estas personas no son contactos porque estamos en un caso en investigación. ¿Se puede ir a caso? Sí, sí, así es. Por resumir la línea cronológica de este caso, el martes fue al centro de salud, el primero de hoy. Vamos a ver, empezó con la sintomatología el martes por la noche, con un cuadro febril, se encontró mal, pero debió de tomar algo y él por la mañana se levantó un poquito mejor y acudió a clase. Comió con unos compañeros y por la tarde y ya se empezó a encontrar mal y es cuando le acompañaron al centro de salud. En el centro de salud le valoraron y con la clínica que tenía y el antecedente de viaje a Milán en los días previos, fue cuando se avisó al 112 para que según protocolo se le derivara al hospital. Al llegar al hospital ya ni siquiera pasó por urgencia, sino que se le ingresó directamente en una habitación en aislamiento. ¿Lleva al hospital por tanto desde ayer por la noche? Desde ayer, por la tarde, sí. Ya pierde un poco desde ayer miércoles, ¿verdad? Desde ayer, sí. Bueno, pues en este mismo momento me están comentando que en el caso del chico iraní también ha dado positivo. Entonces, lo mismo que les estoy comentando, iniciaremos también el estudio de contacto de los compañeros de la empresa. De esta persona tengo menos detalles. Sé que son un grupo de cinco ingenieros procedentes de Irán y que están alojados en un hotel. Con lo cual, pues bueno, pues tendremos que iniciar también el estudio de contactos en este momento. Ahora se lo digo a mis compañeras que ya también estarán sobre ello. No sé si tienen alguna pregunta más. ¿En este segundo caso no tienen datos de la edad o de…? Este chico es un poco más mayor. Me parece que está en torno a veintitantos años, pero no tengo los datos concretos en este caso. Gracias. ¿Y está en el río Ortega? Está en el río Ortega ingresado. Porque al ser extranjeros tienen un seguro también privado y le hemos derivado allí por si acaso necesitaba alguna habitación con presión negativa y le hemos derivado directamente allí. Sí que… Las personas que estaban incitadas con él, no sé si esto ya cambia… Sí, ahora ya sí que son estudios, tendremos que iniciar el estudio de contactos. Nos pondremos en contacto con ellos. En principio son personas sanas. Quiero decir que siempre hay que distinguir cuando hablamos esta persona es una persona enferma, pero los que están a su alrededor son personas sanas mientras no desarrollan síntomas. Son contactos que dependiendo del tipo de contacto que hayan tenido, pues actuaremos de una manera o de otra. Normalmente, como les digo, es una vigilancia activa en la cual se hace una restricción de movimientos sociales, fundamentalmente, les recomendamos que en su casa pueden hacer una vida relativamente normal, pero evitar sobre todo aquellos sitios donde puede haber más acumulación de personas. Entiendo que los que estaban en ciudad, ya no están, ya se han ido a su casa. Nos pondremos en contacto con ellos para hacer todo el seguimiento. A raíz de los… cuando se han ido conociendo hoy los casos, no sé si se ha notado en el teléfono, no sé si se ha dispuesto la información, se ha notado más elementos, se va a reforzar a la… Sí, la verdad es que en los últimos días, desde que se ha conocido la situación en Italia, no solamente desde hoy, desde que se ha conocido la situación en Italia, las llamadas al teléfono que hemos habilitado para información sobre coronavirus, pues la verdad es que se han multiplicado. Tanto los servicios de emergencias sanitarias como el 112, incluso el propio sistema de alertas epidemiológicas está desbordado, no solamente de personas que, bueno, que a lo mejor manifiestan alguna patología respiratoria, sino gente que procede de Italia, porque la verdad es que ha sido un destino muy común en estos días que hemos tenido de vacaciones. También hemos tenido muchas consultas desde centros escolares, desde universidades, desde colegios, en fin, las llamadas, la verdad es que se han multiplicado en los últimos días. No, 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 no hará falta. Ahora miraremos a ver cuál es la situación. Sí que nos habían dicho que se habían, o por lo menos esa es la orden que habíamos dado, que no hacía falta que estuvieran allí aislados de esa manera, tal y como lo habían dejado con las imágenes que habían salido con la Guardia Civil allí. Entonces, bueno, bueno, nos pondremos ahora en contacto con ellos y veremos a ver cuál es la situación. Recordar también a mí, siempre decimos que lanzar un mensaje de tranquilidad. Yo sí que quiero decir que no debemos estar alarmados y que debemos de estar alerta. En esta fase de la enfermedad es muy importante el diagnóstico precoz de todos los casos y el estudio de contactos para evitar la diseminación en la comunidad de nuevos casos. Recordar otra vez el número de información que tenemos habilitado, el 900-222-000. Y recordar que todas aquellas personas que cumplen el criterio clínico y el criterio epidemiológico, es decir, sintomatología respiratoria y haber estado en alguna zona de riesgo en los días previos, antes de acudir a algún centro sanitario, por favor, que se pongan en contacto a través de este número de teléfono que se les indicará lo que tienen que hacer. De acuerdo. Gracias. 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 Gracias.